Año Beltrán del Río El síndico Botello Los demás regidores que esta noche, este día nos acompañan Gracias a todos, a los medios A nombre de la comunidad de la Escuela Tomás, de la Escuela Tomás Albedrisson Pues queremos agradecerles que se hayan fijado en nosotros Y echarnos una manita aquí con la, pues más bien una manota Aquí con la construcción de esta cancha para actos cívicos Aquí es donde nosotros nos reunimos con los jóvenes Y aquí es donde los jóvenes se transitan y nos va a hacer mucha falta Nuestra escuela fue fundada en el año de 1999 Por la maestra María Pilar Padilla Gaitán Que en paz descanse Pues con la ilusión de dar servicio a los jóvenes que Pues vienen de otras instituciones A los jóvenes que quieren seguir superándose Y a los jóvenes también que estudian las licenciaturas Tenemos las tres licenciaturas, Mercadotecnia, Negocios y Comercio Exterior y Aduanas Queremos agradecerles también Pues que su presencia, además del interés que tienen por nosotros Pues creando lo que, esta inversión que se hace conjunta con la escuela Bien, va a valer la pena Muchas gracias Muchos eventos públicos que hacemos a través de la presidencia municipal Agradezco esta invitación Y que nos haya permitido coadyuvar con un centro educativo Que cada vez es más relevante en Delicias Muchas gracias a la familia Saldaña Padilla Al licenciado Marcos Saldaña Muchas gracias por permitirnos ser parte de su comunidad De su comunidad educativa que incluye la prepa y carreras de licenciatura Por ahí establece un refrán que pagar es corresponder Ahorita le comentaré porque lo comento Aquí agradezco también la presencia de nuestro síndico municipal Que siempre está pendiente de la aplicación de los recursos de los ciudadanos deliciencias A través de la administración municipal Señor Raúl Botello Torres Gracias señor Botello por acompañarnos Al mismo tiempo a nuestros regidores de educación Gracias maestro Muchas gracias Jesús Muchas gracias regidor de obras públicas Siempre es bien importante Que el cabildo o los regidores Gracias todo no Muchas gracias Gracias